La hermosa, blanca paloma que de noche vengo a verte Asoma, que a la ventana si no hay inconveniente Inconveniente ninguno pero ya estoy acostada Y no tengo de costumbre levantarme a la ventana Dime dónde vas, yo te lo diré A servir el rey, pronto volveré Pronto volveré, pronto volveré Dime dónde vas, yo te lo diré Pepito, cara de rosa, dame un alfiler de plata Para sacar un espino del corazón que me mata Dime dónde vas, yo te lo diré A servir el rey, pronto volveré Pronto volveré, pronto volveré Dime dónde vas, yo te lo diré Cartinche, no faime un arca de naranjas y alimones Que te lo meteré en ella, fricidos corazones Dime dónde vas, yo te lo diré A servir el rey, pronto volveré Pronto volveré, pronto volveré Dime dónde vas, yo te lo diré Cuando paso por tu puerta cojo pan y voy comiendo Pa' que no diga a tu madre que con vete me mantengo Dime dónde vas, yo te lo diré A servir el rey, pronto volveré Pronto volveré, pronto volveré Dime dónde vas, yo te lo diré Pretendiste cortesear en casa de corredores Y ahora ya no te quieren Ni las ricas, ni las probé Dime dónde vas, yo te lo diré A servir el rey, pronto volveré Pronto volveré, pronto volveré Dime dónde vas, yo te lo diré Dime dónde vas, yo te lo diré Gracias.